Saludos pues compadre, pa' acordarnos del rancho, arriba Colima compadre Animo compadre, saluditos, suena y dice más o menos así Allí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada, y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas, para nunca volver No me digas adiós No Y te despidas de mí, si no quieres saber De la ausencia del dolor Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a una rosa uraña Que es amor De mis amores En mi caballo retinto Yo he venido Yo he venido De muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo A través de la montaña A través de la montaña Va a venir a ver las flores No hay cerro que se me empine Ni cuaco Que se me atore Y aunque otro quiera cortarla Yo la divise primero Yo la divise primero Y juro que he de cortarla Aunque tenga jardinero Yo la neve trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Ahí quedamos compadre Por ahí con los temas rancheritos Para todos ustedes ¡Fierro!